No hay agua, no hay lluvia, entonces no hay buena cosecha. El norte de Guatemala sufre una sequía severa que afecta a las comunidades indígenas. La cosecha no ha sido buena para este agricultor esta temporada. Esta mitad salió bien y esta otra mitad no. La temporada de lluvias iba de mayo a octubre en Guatemala. Pero con la presencia del niño, en gran parte de Centroamérica, las precipitaciones son bastante irregulares y en algunos lugares escasas. En los poblados indígenas, las lluvias son vitales para la producción agrícola y la alimentación. Ahora y más adelante ya no vamos a sembrar porque no hay, se pone seca la tierra, entonces ya no podemos trabajar. Desde hace años recolectan agua de lluvia, de riachuelos o la que se acumula en pozos cavados en la tierra. Hay veces hay animales y mucho lodo y el lodo come el agua, corre y lo traen mucha suciedad. Se baja en el pozo, por eso los niños se enferman. Organizaciones internacionales consideran que Guatemala es uno de los 10 países del mundo más vulnerables al cambio climático. La ONG Save the Children enseña a los aldeanos a purificar el agua para evitar enfermedades. Uno de los problemas principales son el consumo, ¿verdad? Si sabemos muy bien que los niños se enferman constantemente, hay muchos niños con diarrea, muchos niños con infecciones intestinales, entonces es por ese motivo que nosotros les damos una plática para que ellos puedan mejorar en el consumo del agua para sus niños y para ellos como adultos. Si uno les descuida a ellos la higiene con el agua, se enferman, les da diarrea, les da dolor de estómago. Además, la organización capacita a los aldeanos en técnicas para conservar la humedad del suelo. En el caso de la época de lluvia, en los pocos días que tenemos, tratamos la manera de captar el agua a través de estas acequias para que el agua se vaya filtrando adentro del suelo. Y lo que ganamos es de que se filtra para el suelo, para los cultivos. Eso beneficia de que por lo menos vamos a tener un par de días más para el cultivo que tenga un poquito más de humedad en el suelo. También les apoyan para la construcción de barreras y evitar deslizamientos. Cuando llueve, nos da miedo, nos da pena porque sentimos que ya las tierras ya están ingrietadas. Entonces, ahorita ya están falsas. La organización les enseña a producir fertilizantes a partir de hierbas y un insecticida natural a base de chiles y ajos. Lo dejamos en fría. Tres de cada cinco guatemaltecos viven en la pobreza, pero la tasa aumenta a cuatro de cinco en los poblados indígenas. Y Save the Children asegura que tres y medio de los casi 18 millones de habitantes de Guatemala están bajo amenaza de una crisis alimentaria sin precedentes. Las familias han tenido que enfrentarse a desastres climáticos por el exceso de lluvia y hay otros lugares en donde las familias están enfrentando sequías. Así que en ambas situaciones es muy difícil para las familias poder predecir y saber cómo ser resilientes ante los efectos que el cambio climático está teniendo en su principal forma de sobrevivencia, que es la agricultura. La siembra de maíz y frijol y el café también se pierde porque como está lloviendo entonces ya así como estas veces pues casi no se cosechó el frijol porque había mucha lluvia. Entonces en vez de que cosecháramos se pudrió pues por la humedad. El gobierno guatemalteco y la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, implementan un plan de 66.700.000 dólares para mejorar los sistemas de captación de agua. Pretenden asegurar el sustento de 19.000 familias en el corredor seco, vulnerable a eventos climáticos extremos. Y el Programa Mundial de Alimentos promueve en la zona la cosecha de hortalizas que no requieren mucho riego y se reproducen en periodos más cortos. También entregan semillas fortificadas de maíz y frijol. Yo envidio a la gente que tiene agua, realmente los envidio. Les digo que yo no tengo agua, no tengo nada, no recibo ayuda, no tengo dinero. Mis hijos no tienen zapatos, qué sufrimiento. A veces puedo comprar maíz y a veces no. A veces puedo comprar maíz y frijol.